Y hace más o menos 5 o 6 días, pero esto viene de rato, viene bastante tiempo atrás. Así que se están haciendo los reclamos necesarios, pertinentes, para poder solucionar el problema. ¿5 o 6 días sin agua directamente? Sí, sí, directamente sin agua. Y sé que por otras zonas también están haciendo el mismo reclamo y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Esto obviamente afecta también al trabajo que ustedes trabajan? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, con el tema para revisar las cámaras de la bicicleta, preciso agua, sí, sí. Entonces tengo que traer un poco de agua de casa para abastecerme un poco. O a veces para tomar una taza de té, pero... Y aparte que últimamente el agua viene muy turbia, con olor, demasiado cloro, y todo eso a veces afecta a la salud. Me decías, los reclamos los hicieron, pero ¿hay respuesta de APSA? Que yo sepa, todavía no tendrían que reunirse con todos los vecinos a ver qué es lo que se soluciona. Yo por ahora no tengo ni idea. Sé que me comentaron de que hicieron los reclamos necesarios. Uno como un usuario, como un contribuyente, ¿cómo se siente con esta situación? Y fíjate, tenés que pensar dos o tres veces, decir, bueno, ¿qué hago? Cierro el local hasta que venga el agua. Es un bajón, es un bajón, la verdad que es un bajón. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si muy pronto se soluciona. Más que nada por las criaturas. Y el otro tema, que los vendedores de agua, que se aprovechan de la necesidad de la gente. Esto además hay que tener en cuenta los días de mucho calor que hemos vivido. Hoy por suerte está un poquito más fresco, pero obviamente ya sin agua el calor se vuelve incómodo para la vida diaria. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Hay locales, yo por ejemplo, todos estos días estoy cerrando temprano a falta de agua.